Saludos, este video es un video del 6 pampero. El 6 pampero es un 6 lento y hermoso que está en tonalidad mayor y lo tocamos en la segunda inversión del acorde mayor. O sea, cuando vamos a tocar, hay que inversar en esta posición. Esto es un do mayor en segunda inversión. Segunda inversión porque el acorde está empezando en la quinta del acorde de do mayor. El acorde de do mayor básico es do, mi, sol. Do es la fundamental, lo tenemos aquí. Mi, que es la tercera, está aquí. Y el sol, que es la quinta, está entonces aquí. Y esta posición comienza con la quinta, ¿ves? La primera nota que yo sueno aquí es la quinta del acorde. Por eso está en segunda inversión. Entonces, cuando yo hago este acorde aquí, el 6 pampero comienza entonces aquí. Muy bien. Y vuelve. Y vuelve. Y vuelve. Watch it easy. Y vuelve, en Si lo podamos hacer en Fa, hacemos el Fa segunda inversión, que es aquí, y empieza aquí. Y es importante que des todas las notas pisadas para que te puedas transportar en el instrumento. Y el acompañamiento es entonces en, si estamos en Fa, va aquí al Si bemol, va al Fa, y va al Do mayor, que es la quinta, el cuarto grado, que es Si bemol aquí, Fa, Do. Vamos a cantarlo. Yo nací en un campo hermoso, donde la naturaleza. Yo nací en un campo hermoso, donde la naturaleza, siempre encribe su belleza, en cada árbol frondoso. Y en el día más lluvioso, cuando estoy en mi balcón, yo tengo la sensación de que me acaricia el frío. Por eso es que el campo mío no tiene comparación. Por eso es que el campo mío no tiene comparación. Lo importante es que te lo aprendas con las notas pisadas y para que te puedas mover. Por ejemplo, casi siempre los adultos lo cantamos en Sol o lo cantamos en La aquí. Ven, si es La aquí y comienza aquí. Acompañamiento. Acompañamiento. Y así. Y repite y vuelve. Sigue practicando lo importante, la práctica. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!